Hola que tal bandera, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy Como pueden ver en el título del video, hoy vamos a aprender a hacer azúcar de colores Es exageradamente fácil, es exageradamente divertido Y sobre todo una opción distinta para nuestros cocteles, para nuestros licuados Para cualquier cosa que quieran agregarle azúcar de colores, queda muy bonito Aquí por ejemplo, pueden ver ya hice un azulito de hace tiempo ¿A poco no está muy bonito? Está muy chula, está muy bonita ¿Qué necesitamos? Primero que nada necesitamos colorante líquido O puede ser colorante en polvo y después lo hacemos líquido Y un poquito de azúcar, sea morena, sea refinada, cualquier tipo de azúcar está bien Yo aquí voy a usar un poco de azúcar morena para que se vea un poquito más el cambio Aquí voy a usar color verde y rojo Y me se dirán, ¿para qué está la maizena? Bueno, eso va hasta el final Vamos a agarrar este azúcar de aquí Espero que se encuentren muy bien, espero que les haya gustado mucho el video pasado Donde aprendimos a hacer una cubita Y aquí va el truco Echamos unas gotitas Una, dos, tres Así hay varias gotitas, ¿no? O sea, no importa como cuántas Cerramos bien esto Para que no se nos vaya a evaporar, creo Y empezamos a revolver Pueden hacer los colores que ustedes quieren Pueden hacer la cantidad de azúcar que ustedes gusten Aquí no importa mucho como que cuántas gotitas echarle Sino empezar a que se revuelva bien Y empiece a agarrar color Ya vean, ya empezó a agarrar colorcito ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito color verde! ¡Qué bonito color verde! A mí en la persona me gusta mucho el verde Siento que es uno de mis colores favoritos ¡Miren qué bonito se ve! Este, por ejemplo, puede ser muy útil para, no sé, unas quicaletas Un trago verde Un pepino, ¿cómo se llama? Pepino, no sé qué Un destornillador también Unas malteadas ¡Oh, queda delicioso! Ahora vamos a usar rojo Detrás de cámara voy a darme Voy a hacer que se deshaga completamente ese colorante ¡Uy! Se me cayó la tapa ¡Dios, Dios! ¡Qué horror, qué horror! Vamos a echarle unas cinco gotitas igual Ahí está Y empezamos a revolver Yo, por ejemplo, estoy agarrando ¡Uy! Creo que se me ha escuchado la notificación de fondo ¡Perdonen mi bandera! Soy nuevo todavía Y un poco todavía un poco nervioso A veces se pueden dar cuenta Vamos a cerrar esto aquí Y vamos a darle unas vueltecitas Miren qué bonito El color que empieza a agarrar Esto es de tiempo Esto es de estarle dando vueltecitas un ratito Pueden agarrar color que a ustedes guste Yo agarré colorante McCormick Porque siento que es uno de los más económicos Siento que rinde mucho Y sobre todo lo encuentras en cualquier lado Este lo compré en Osoriana En 40 pesitos 42 más o menos Se lo recomiendo bastante Son amarillo Rojo y verde Son como que los colores básicos Pueden buscar colorantes más Más avanzados Más sofisticados Más cualquier cosa Miren qué bonito quedó con color rojo Qué bonito quedó Está preciosísimo Bueno, ahorita regresamos Voy a acabar de darle la vueltecita a este y a este Y les voy a enseñar para qué es la maicena Ya volvimos Ya revolví un ratito más Las que son las azúcares de colores Y como pueden ver El verde quedó divino El rojo quedó asombroso Es un verde fuerte Es un verde que me recuerda a Hulk Y el rojito es un rojito compasión Un rojito que se puede usar Esto en cualquier tipo de mezcla Cualquier tipo de bebida Se puede usar en todos lados De hecho Ahora va el truco de la maicena ¿Por qué la maicena? ¿Para qué queremos una cucharadita? Una chiquita No mucho No mucho Esto no le va a quitar mucho sabor No le va a modificar el sabor para nada Pero sobre todo Le va a agregar algo Va a evitar que el azúcar se pegue Que el azúcar se Se Pues bien se pegue Estaba buscando otra palabra Pero creo que no la encontré Se haga como que bultitos Se haga grumitos Porque recordemos que le echamos Como que El colorante Y el colorante es este Es líquido Bueno Aquí Se echó una cucharadita Puede ser un poquito menos Un poquito más Dependiendo de cuánta cantidad de azúcar haya De hecho esto es un trabajo De buen cubero Y buen cubera Porque realmente no es este Algo tan exacto Es más como cuánta cantidad Tienen que dejar Como cuánta cantidad les guste Ya Y ahí te damos una pequeña Un pequeño Revoltijo más Para que quede Bien Bien Este Bien expandido Como se van a dar cuenta No va a cambiar el color No va a cambiar la consistencia Solo va a evitar que se Hagan bultitos Que se apelmase Y pues nada Creo que sería todo En el video de hoy Espero que les haya gustado Este Sencillísimo Y rapidísimo tutorial Ya se puede ver Oh Que bonita azúcar Empieza a caer Se empieza a caer Se empieza a ver Muy bonita Espero que les haya gustado esto Ya saben Están en la barra de Fernando Cualquier duda Comentario Sugerencia Lo pueden poner En la página Aquí En los comentarios Aquí en YouTube Ya está revisando todos Y próximamente Te empezaré a traer Unas bebidas Bastante sencillas Pero sobre todo Muy ricos Aprovechando que se viene Mucho el calor Y que estamos todavía Encerrados por esto De COVID y demás Pues se vienen cosas padres ¿Vale? Espero que les haya gustado Este video Dejen su like Su suscripción Me despido Los vemos Hasta la próxima Miren que chula Adiós chulas Hasta la próxima